hola a todos y bienvenidos a la buhardía dbm ya saben esa sección dentro del canal de youtube dbm informática donde les enseñamos otras cosas que se puede hacer con un ordenador o con un smartphone y que estén un poco alejadas pues del trabajo diario de word excel photoshop todo tipo de cursos que tenemos en el canal o buscamos unas opciones más lúdicas lúdicas culturales etcétera de esta sección dentro del canal bien como han visto en el título del vídeo hoy lo hemos llamado los mapas más increíbles que podemos encontrar en internet entonces son una serie de mapas algunos que se pueden asemejar incluso a google maps y que nos muestran otro tipo de opciones o datos que están fuera de un mapa normal que al final lo que buscamos son distancias o cómo llegar a un sitio vamos a verlos bien y antes de empezar como siempre les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien pues vamos a empezar por el primero y esto es un mapa que han creado que viene a ser como el google maps pero del imperio romano porque se puede ver aquí como que ciudades incluso en qué zonas por ejemplo esta es la zona de bretaña pues esto como ven no se están marcando las calzadas romanas que crearon las villas que crearon etcétera y podríamos podríamos ir viéndolo fácilmente por ejemplo si bajamos vamos a darle un poco aquí a la rueda del ratón por ejemplo aquí tendríamos la toda la zona de calzadas romanas en españa por ejemplo aquí estamos en zaragoza etcétera y incluso aquí podríamos decirle oye quiero ir de tal sitio a tal sitio como google maps y él nos haría una pequeña ruta de cómo llegar etcétera entonces ven que está muy minucioso por donde estuvo todo el imperio romano buena parte de la zona de italia la zona de arriba de de áfrica incluso a la zona que llegó en asia y a todos los países que logró intentar conquistar el imperio romano y hasta donde llegaron las calzadas romanas que como ven incluso aquí llegaron a esta parte de lo que hoy es cercano a la india entonces como ven es bastante curioso porque es como un generador de rutas romano entonces serían todas las vías del imperio romano todas las calzadas romanas que se crearon bien luego tenemos aquí uno que se llama notable people básicamente lo que nos dice es donde nacieron voy a hacer un poco más pequeño gente conocida a gente a nivel mundial o sea si yo acerco un por ejemplo un poco y me voy a la zona de españa esto es áfrica vamos a ver si subo un poquito pues salen muchísimos pues por ejemplo aquí vemos a rafael nadal andrés iniesta al papa alejandro sexto pedro almodóvar según más voy acercando voy a tener que está muy currado porque porque vamos a ir encontrando diferentes digamos personalidades de todo tipo para yo poder para poder verlas incluso al pinchar pues me da datos pues aquí por ejemplo el campeón de ciclismo miguel indurain dice que bueno es curioso porque pone está vivo dice probablemente si está vivo por supuesto y luego aquí al darle a donde pone wiki data pues nos llevaría a un informe sobre esa persona entonces como ven tenemos a nivel de españa tenemos buenos y voy haciendo más pequeño para acercarme pues podría ir a la zona de eeuu como ven ahí pues hay un poco de todo y desde presidentes actores etcétera y luego aquí a la izquierda pues pueden decir de sacar todo por ejemplo sólo de cultura o sólo descubrimientos y ciencia o sólo líderes o sólo como se llama o sólo deporte y juegos ven ahí ahí sólo salen deportistas y aquí es una que podría ser real real place names que aquí básicamente lo que me está poniendo es el nombre del sitio para que yo pueda ver más o menos cerca de que está entonces este es otro mapa que me parece bastante curioso bien este creo que le enseñado en algún tutorial anterior a an ocean of books dice explorar el océano de libros para encontrar tus las islas de los de tus autores favoritos y descubrir si descubrir similares bien si les digo aquí explorar aquí me va a salir esto lo ha hecho google arts and culture y podría yo venir pues tengo diferentes tengo ciencia novelas clásicos poesía vamos a suponer el método aquí en novelas entonces él ahora si yo voy acercando como ven me va sacando diferentes autores donde yo podría ir mirando y si yo vengo y pincho en uno pues me dice pues quién fue en este caso es una novelista británica o irlandesa conocida por sus novelas sobre el bien y el mal etcétera etcétera y aquí lo mismo pues voy marcando y voy viendo cómo me va llevando a diferentes autores que a su vez cuanto más digamos que las islas que tienen alrededor son que tienen similitud con él aquí tenemos al creador de tintín por ejemplo a ver qué y pues como ven tiene alrededor algunos 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 que él pues eso que le influyeron etcétera etcétera y pues como ven es un mapa bastante chulo no podría ir por poesía por ciencia por clásicos bueno pues en clásicos aquí lo mismo iríamos a la isla de los clásicos iría cargando y como ven ahí me va saliendo diferentes autores bien luego tenemos el mapa de los cables submarinos e incluso tanto para el internet como para las primeras comunicaciones de teléfono pues tenemos todo el cableado que hay aparte de haber sido mucho los satélites pero hay millones de cables como ven para digamos conectar pues cualquier país o continente entonces luego aquí podemos ir pinchando en uno nos diría en concreto este dónde está y qué hace cuántos metros tiene y quiénes son los como se dice quiénes son los dueños o quién lo han hecho entonces ven que realmente hay millones de cables por debajo del mar uso por aquí yo pues yo podría ir mirando diferentes hasta encontrar pues el país que yo quiera o lo que unen esos dos o lo que yo necesitaría para localizar alguno de ellos y finalmente este es bastante interesante se llama nos dice aquí qué aspecto tenía la tierra hace 240 millones de años pues por ejemplo aquí esto es como era la tierra hace 240 millones de años si queremos podemos decirle oye y hace cero o sea como estaría ahora y lo podemos ver es bastante chulo podemos ir jugando con ello coger diferentes como estaría etcétera etcétera y luego podríamos buscar pues una ciudad yo que sé pues vamos a poner vamos a poner madrid y nos marcaría más o menos el punto donde estaría hace pues en este caso 105 millones de años podría buscarle y voy a irme por ejemplo al de 750 millones de años que aquí prácticamente pues lo mismo aquí ya me dice que no me sabe localizar directamente está porque probablemente pues no estaba ni creada esa parte de tierra o estaba todo unificado etcétera entonces y luego por aquí podemos buscar diferentes cosas como el periodo triásico el periodo el periodo jurásico bueno diferentes que pueden ir mirando hasta encontrar lo que quieran preguntarle a este tipo de mapas muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya sido útil ameno y que lo hayan disfrutado como siempre les aconsejo que se suscriban a mi canal porque de esa manera van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario además les aconsejo que se pasen por mis otros canales tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo y de esa manera pues van a encontrar otros contenidos diferentes vamos a hacer un repaso por todos los canales viene el canal de se ven historias para gente interesante donde su mismo nombre lo dice tratamos temas culturales misterios rankings biografías y todo desde una visión que se entiende muy fácil y que van a aprender cosas o simplemente a disfrutar de los vídeos el canal en blanco y negro donde hablamos de cine clásico desde los inicios del cine de la época del cine mudo hasta todo lo que abarca pues toda la época del cine en blanco y negro cine sonoro cine cine mudo y tenemos biografías de personajes bueno más bien de actores actrices del tanto del cine mudo como del cine sonoro de directores y también solemos poner un día a la semana películas de bueno que están no tienen derechos de autor y que las pueden ver en el canal si algunas están en inglés pero siempre con subtítulos en castellano un ejemplo sería las películas de basil rathbone de sherlock holtz tenemos luego el canal pgp pequeña gran pantalla bien este canal es un poco la continuación del anterior porque aquí hablamos de todo tipo de cine y series de televisión nos centramos ya en igual en lo más moderno y hacemos rankings por temáticas de cine entrevistas con actores y directores también tenemos algunas series de televisión que no tienen derechos de autor y que podrían ver en el canal con la particularidad de que van a tener todo en un vídeo en un solo vídeo con un índice pues toda la serie completa siempre que no sea excesivamente el arte tenemos también el canal sport origins donde hablamos de historias del deporte o como se han originado diferentes cosas en el deporte por ejemplo logotipos de equipos como de donde nacieron los nombres de diferentes equipos federaciones etcétera quien fue el inventor de diversos deportes y otros temas bastante interesantes para que como curiosidad disfruten y aprendan algunas cosas sobre el deporte bien luego tenemos el canal biografías de ficción ya saben este canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o incluso de videojuego y trazamos una cronología una historia una vida una biografía como si esa persona hubiera vivido también en el canal van a encontrar algunas biografías reales y lugares ficticios contamos cómo es ese lugar ficticio que salía en una película en una serie de televisión y vemos su historia y tenemos para terminar el canal de gameplay soluciones de juegos de aventura gráfica a mí es lo que más me ha gustado siempre de los juegos y tengo unas cuantas aventuras gráficas que son las que a mí más me gustan el canal se llama ya su render y la característica es que es toda la aventura gráfica en un vídeo y con un índice a no sé que sea excesivamente largo entonces lo tendríamos en dos pero la gran mayoría es solo en uno pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo